Simón, el... Ahí está la rifa del supermercado Simón. Vamos los ganadores, o no? 17 de agosto de 2022, sortearemos dos premios de 50 mil pesos para dos felices ganadores. La rifa, les recordamos que todos los días 16 y día primero de cada mes, sortearemos dos premios de 50 mil pesos para dos felices ganadores, hasta diciembre de 2022. Muchas gracias a nuestro cliente y empezamos. Muestras al globo. Este que está visible, nombre, apellido, cédula y teléfono. Mano limpia primero, para arriba. Ahí. Ana María Reyes, en la calle 25 de Pekín. En segundo, 30 y 50 mil pesos en el Pekín. Evelino Rosa. Rodrigue, ahí goce. Bueno, es como Rodrigue. Este queda en Matanza 24, número 4. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Vamos a llamar. 50 mil cohetes. Ven, juya, juya, ven. Mira, mira, ven. Tienes que estar aquí antes de cinco minutos, si nos jodamos a otro. Ven. 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 Este día que andas y mamá, mira. Te ganaste un premio a 50 mil pesos. Yo siempre he sido graciada. Ay, pues ven por aquí, mi amor. El nombre es tuyo, mi reina. Evelina Rojas. Evelina Rojas. Me dicen que fuiste agraciada con 50 mil pesos. Sí, siempre me he ganado aquí. Vamos a darle primeramente la gracia. Gracias al Padre Celestial. ¿Y luego? Ay, así, mo. Pues, tenés siempre este negocio y siempre nos dan regalos. Siempre estás disponible. ¿Qué piensas hacer con esos 50 mil? Resolví, hay unos problemas, me imagino que hay. ¿Tú? ¿Tú? ¿Resolví algo? ¿Verdad que sí? Nada, porque que lo disfrute, ¿verdad que sí? Y pase allá a recoger su premio. Yo soy cristiana, yo soy cristiana. Ahí están las dos felices ganadoras. Ana María, ¿cómo te sientes luego de este premio, de esta sorpresa de un pronto? Sumamente feliz, declarado y decretado en el nombre de Jesús y así fue. Dando gracias por este supermercado, pidiéndole a Dios que le dé cada día vida y saludo a Simón, porque yo entiendo que él le da más al pueblo, a uno que él puede recibir. Porque quincenalmente, o sea, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Que lo aproveche. Gracias a ti, Camila. Bueno. Bien. Maraya Bar Licorestot. Maraya Bar Licorestot. Un lugar que usted tiene que visitar. Maraya Bar Licorestot. En el ensanche Libertad. Maraya Bar Licorestot. El patio monumental.